A dolor que me da a mí, a mí me da ver lágrimas en mi pecho Si no son de la mujer, que yo más quiero no me preocupo por eso El dueño de la pulpería es el que alaba su queso El hombre que se acostumbra a vivir solo no se estimula su cuerpo Aunque tenga mucho real, toda la vida va a vivir cachis corneto Pasando mil amarguras y con el santo revuelto Ay si es verdad que yo sí, caramba chico será porque no fui huérfano Solo sin una mujer soy como el perro, sin hueso como gato En ratona buscando encima del techo ardía Lo paso es hablando toda la noche despierto pensando en mi adoración con los dos brazos abiertos Una vez me quedé solo, fueron los días de mis mayores tropiezos Pesaba 90 kilos normalmente en el peso de mi pecho Parecía un tigre en mis músculos, eran gruesos y trevías Sin ver a mi mujer se me adelgazó el pescuezo con un catricho tan grande Que no podía aguantar de pecho Que no podía aguantar de pecho Que no podía aguantar de pecho No podía aguantar de pecho Sin ver a mi mujer se me adelgazó el pecho Y aunque se me adelgazó el pecho Pero no podía aguantar de pecho Ya no podía aguantar de pecho Música Si tengo mi porvenir y me lo deben porque no me lo han devuerto Yo pienso he de progresar, en mi futuro no pisar fuera del tiento Todo el que juega la vida tiene que atopar el reto Un hombre viviendo solo, en una casa parece un velorio muerto Yo cuando mi mujer sale, alguna parte no desayuno ni almuerzo Así el sorte echando chispa no me provoca refresco Lo cual que con mi doñita, caramba chicos era que tanto la aprecio Cuando llego a reposar no puedo estar un rato quieto Soy igualito que el mono montado en un ramo seco no puedo Sentir a vipa tampoco, mirar un hueco porque si tiene formen aunque sea en buste le meto Junto con mi compañera, cada momento le doy abrazo y la beso No soy conforme con verla, si no me choco y la apreto Me traquean la coyuntura como collar de pereto mordiendo La tarasquea o como hacer, bajo en lo seco y la ambiendo Como que estoy comiendo aguacate injerto Música 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 Música